Música Dos vicios tengo en la vida Dos son dinero y paz Música Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El homo de un buen caballo Y las telas de una dama Música Dos cosas hay en el mundo Música Dos cosas hay en el mundo Música Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma Dos cosas hay en el mundo Música Cuando me muera mi piel Que fuiste de mi corazón El gusto de una montora Y que lanzara una dama Y así ya de esto la eco El cielo mi alma reclama Que ya estaré frente a mi oreja Música Dos cosas hay en el mundo Y las telas de una dama Música Música Cuando me muera mi piel Que se me vuelva a borrar El gusto de una montora Y que lanzara una dama Y así ya de esto el muerto El cielo mi alma reclama Que ya estaré frente a mi oreja Música 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 El homo de un buen caballo Y las telas de una dama Música 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 Así guiando latinos, amando en la carnaña Cuando enfrentaron en el cielo, el miel le disparó siempre Viviendo así por encima, los hermanos del momento Mueve el centro de barreros, invierno hasta el corrido Se levantaron los hermanos, aquí mi alma se afino